suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta noche de las semifinales de la supercopa de españa contra los asuna y que hemos ganado de manera merecida por dos goles a cero por cierto los lloros del presidente los asuna entrenador jugador etcétera por la supuesta falta de christensen el gol de lewandowski no cuelan todo el mundo está de acuerdo que no ha sido falta de lewandowski en directo parecía como si fuera falta pero luego en la repetición y por eso existe el bar se ve claramente que no hay falta de christensen así que para ganar os asuna hay que saber perder ahí lo dejo pues bien referente al partido hemos visto pues bien referente al partido hemos visto un mal barça la primera parte como siempre como toda esta temporada pero ya con la entrada del chaval la min llamar que ha sustituido a a rafinha que sale el señor que por cierto va a perder la final ya está totalmente confirmado pues ahí el barça empezó a mejorar con la entrada ya de la min el chaval empezó a cambiar el partido pero ya con la entrada de pedri y sobre todo con joao félix pues ahí vas a la segunda parte pues ha dominado el partido ha sido claramente mejor que los asuna y obviamente ha merecido ganar el partido y la semifinal yo como dije contra el madrid no basta con jugar solamente bien la segunda parte tenemos que estar como en la segunda parte pero desde el principio en todo el partido para poder ganar al madrid el próximo domingo el madrid como hemos visto ayer contra el atlético de madrid está fuerte no perdona ni una y hay que estar al cien por cien repito como la segunda parte pero en todo el partido para tener opciones de ganar al madrid en la final de la supercopa de españa el próximo domingo yo sigo pensando que el barça saca adelante los partidos y los gana gracias a las individualidades que tenemos en mi opinión xavi tiene que dar mucho más tácticamente a este equipo para que sea de verdad equipo top porque está claro que plantilla y jugadores tenemos de sobra vamos primero con una parte de mi reacción del partido del sufrimiento a la alegría vamos a por ello que dolor viéndolo jugar a ferrán que dolor tío el balón totalmente controlable lo pierde lo saca afuera serrán lo pierde lo saca afuera serrán tío 65 millones ha costado este mal tío menos mal que está ya el agujo tío menos mal falta falta tío y tarjeta falta y tarjeta hay arbitraje tío el traje peor ya que estamos apañados aquí que estamos apañados venga que acaba de fallar robert le mandó escribió está agafado está agafado totalmente elevando y ahora puedes vacía en la puerta a la portería y normalmente roja roja el último defensor esa roja tío es roja debe entrar el bar y hay 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 WEB EN E Schutz balloon el apoyo de los asunas tío que Y venía tío que para dónde veña y de Pakadol i atipr lean o madre mía día estamos jugando como el culo o o que todo minuto 41 rafinha aparecer lesionado lo que faltaba cambio altera el afinidad y estaran inca y mal minuto 41 de la primera parte la preparación física el preparador físico del bossa a se nos tiene que mirar Se lo tiene que mirar Porque vamos, de pena De pena como están los jugadores del Barça físicamente Final de la primera parte 0 a 0 Mala primera parte del Barcelona No jugamos a nada Pero lo tengo que decir claro Lamín Jamal Tiene que jugar en el sitio de Rafinha Lamín Jamal tiene que ser Tiene que ser el titular En el Barça Y no Rafinha Ahí lo dejo Ojo que el Barça está mejorando Veo al Barça mucho mejor Con Lamín, desde la antena de Lamín Jamal Otra asistencia de Lamín Bien, bien, vamos Buena tío Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Al menos lo intenta Chaval, lo intenta Está cambiando el partido Buena 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 tío Mierda tío Bien, bien, vamos Buena, gol Gol, gol, gol 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 de Lewandowski Hostia Venga, está gol del viejo El que está acabado Mira el que está acabado Está acabado Lewandowski No, mira Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Vamos Bien Vamos Gol Gol Qué jugador Tío Vamos Ahora sí Ahora sí Yo no sé por qué Tiramos a la basura Todas las primeras partes Tenemos que jugar así Todo el partido No solo las segundas partes Porque cuando te va a tocar Un grande como el Madrid Por ejemplo el domingo No te va a valer Pura media parte Solo tienes que jugar así A este nivel Que estamos demostrando En la segunda parte En todo el partido Vamos Final del partido El Barça gana por dos goles a cero Como se esperaba Obvio El Barça era favorito Ante los Asuna Muy mala primera parte Hay que decirlo Pero en la segunda El equipo ha mejorado Sobre todo Con la entrada De Pedri Y João Félix Yo creo que el Barça Es justo ganador Pero repito Contra un grande Por ejemplo Contra el Madrid el domingo No basta por jugar Una segunda parte bien Hay que jugar bien En todo el partido Para poder ganar Al Madrid el domingo Así que Deberes hechos Estamos en la final Vamos a jugar Contra el Madrid Y vamos a por ese partido Vamos Forza Barça Por cierto Me parece muy raro Que Vitor Roque No jugase Ni un minuto En el partido de hoy Contra los Asuna Y ahora seamos Con el temazo Principal Última hora Xavi confirma La auténtica bomba Del Barça En la final De la Supercopa De España Contra el Madrid Fuentes cercanas Al club aseguran Que Legarense Tiene pensado Alinear juntos El próximo domingo El partido Que vamos a jugar Contra el Madrid Alamin Jamal Pedri Y sobre todo A Joao Félix En el lugar Vamos a Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos Adiós Adiós Adiós